El consumo, abuso y adicción a las drogas y el alcohol puede afectar a cualquier persona independiente de la edad, raza o condición social. Es considerada una enfermedad. Por esa razón, la EPS está en la obligación de prestar los servicios de salud que la persona requiera gracias a la Ley 1566 de 2012. Realmente, cuando una persona quiere realizar el cambio, la Ley 1566 de 2012 es quien dice que el sector salud debe ser cargo económicamente por la EPS. No todas las personas internas, pero seguir su proceso con psicología, psiquiatría, entre otros. En Urrao se lleva a cabo desde el mes de junio unas capacitaciones con el Comité Departamental de Prevención de Drogas del Departamento en compañía con la seccional de salud operado por la S-Hospital Carisma, donde se creó para el municipio la red comunitaria anticonsumo. A través del proceso de esas capacitaciones, muchas personas quedaron interesadas en seguir el proceso y estos son los 12 jóvenes y adultos que hacen parte de la red comunitaria de Urrao. Una red es un conjunto de personas que ayudan a la comunidad a no consumir sustancias y mi experiencia en esto es capacitándonos para ayudar a la comunidad cuando nos necesite. ¿Cómo nos pueden contactar? Puede ser a través de mi número 312-783-2080. Principalmente la red, ellos mismos identifican, derivan y acompañan en sus comunidades, en sus entornos. Pero si otras personas quieren ser parte de este proceso, pueden comunicarse a esta línea telefónica. Es un avance importante para el municipio que esta red esté, porque el acompañamiento de las instituciones como la Secretaría de Educación, Personería, Comisaría de Familia, Salud Pública, la S-Hospital Iván Restrepo Gómez, que se permiten una eficaz atención para estas personas que están atrapadas en circunstancias que afectan su diario vivir y el de sus familias.